¡Buenos que atran Sabanduchis Gamer! Yo soy Dracon y estamos en este rincón del Gamer con el Club y el tema del día de hoy es hablar de los personajes de Mortal Kombat ¿Y esto por qué? Pues porque iba a lanzar la producción de HBO una película live action en la cual vimos escenas que no nos gustaron pero también hubo escenas que nos encantaron y bueno, pues decidimos en el Club hablar de los personajes con los que los identificamos y nos agradan de esta gran película o de esta gran saga de videojuegos que es Mortal Kombat vamos a mencionar algunos y tú puedes mencionarlos en la caja de comentarios ¿Cuáles son tus favoritos y qué nos puedes contar de ellos? ¡Sale pues! Yo soy Dracon y presentamos por el momento a nuestro querido Comandante Marcos ¿Cómo estás Comandante Marcos? Pues estoy bien, estamos aquí listos para darle este tema y pues vamos para allá muchachos También está con nosotros en esta tarde, tardezota calientota y bien bochornosa Poder Latino ¿Cómo estás Poder? Hola Sabanita, que andamos una vez más Yo soy Poder Latino, saludos a todos Ya nomás lo pruebo y me sabe a cloro, chale Vámonos, yo soy Dracon y aquí iniciamos Pues ven chicos, vamos a hablar sobre los personajes y me gustaría que empezaran cualquiera de ustedes creo que va a ser poder hablar sobre los personajes de Mortal Kombat A ver, cuéntenos, cuéntenos, cuáles son sus personajes favoritos A ver, por qué crees que soy yo A ver, Marcos, demuéstale cuál es el primero Pues va, va, va Porque yo, aquí el que manda, bueno, sí, aquí está, porque luego dicen que uno es el que manda Muy bien, elíjanos ustedes, de problema, vas Marcos Pues bueno, yo escogí a dos personajes, uno de ellos es Reptil y otro es Goro Voy a empezar por el que tengo un poquito más de historia, que es Reptil Bueno, Reptil, si no mal recuerdan ustedes, pertenece a la raza de los Saurians Cuya especie fue eliminada y exterminada por Shao Kahn Sabiendo este punto, recordaremos que Reptil ha formado parte de las filas de Shao Kahn Pero este personaje no lo sabe, no sabe que Shao Kahn exterminó casi por completo a toda su raza Su edad, pues la verdad, no se sabe Algunos piensan que tiene miles de años, otros millones Pero pues ese punto, la verdad, no se identifica La motivación principal de este personaje es que busca a los de su especie Busca a supervivientes No es como los demás que busca el poder O pues más que nada es poder Él no busca esta codicia, sino que busca a los de su especie Pues esto a veces le llega a dar ataques de ira por no poderlos encontrar Ya yendo al juego Este personaje hizo su primera aparición en Mortal Kombat 1 Como un personaje oculto Ya que en ciertas arenas, pues él se mostraba al fondo antes de pelear Diciendo ciertas cosas como mira la luna O ciertos acertijos para que tú a la hora de resolverlos Pues ya pudieras pelear contra él, ¿no? Y como debut, pues tiene lo que van a ir haciendo ciertos movimientos Como lo que es una combinación de movimientos que tiene Entre Scorpion y Sub-Zero Ya que pues recordemos que la combinación de estos dos colores Que es amarillo y azul, pues hacen el verde Ya para la segunda entrega de Mortal Kombat 2 Ya sale como un personaje jugable Y pues obviamente uno de sus fatalities Es que al momento de hacerlo se quita una careta Como la que yo tengo, pero en este caso es de color verde Se la quita, sale una cabeza de un reptil Y saca su lengua y pues devoraba la cabeza de nuestro personaje Ya para las últimas entregas como lo es Mortal Kombat Armageddon Pues ahí ya sale un poquito ya más al puro estilo de un reptil Ya en las últimas entregas pues ya sale totalmente como un reptil Y pues su coraza, su piel pues parece ya más gruesa, más resistente Ya dejando al lado de parecer o intentar parecer un humano Ya dando su verdadera apariencia El segundo personaje que yo escogí Que me agradó más por cuando vimos el tráiler Y sale este personaje que es Goro El titán de titanes, también conocido por ahí entre los fangs Es el príncipe de la raza de los Shokan Si no mal me falla la memoria Y pues este tiene una edad más de 2000 años Se mantuvo invicto en el torneo de Mortal Kombat Casi en los 500 años que hubo entre torneo y torneo Y obtuvo el título de campeón Al haber terminado con la vida del gran Kun Lavo Que este después ya tendría un pariente Que también es un personaje jugable Que tiene este mismo nombre Ya este personaje perdió su título En un torneo en contra de un personaje que es Liu Kang Ya este Goro pues estuvo ahí buscando la venganza Pero pues a él le... Pues cómo decirlo Se concentró más en hacer una tregua con los centauros Ya que es una raza cuya cual tiene una rivalidad pues ya mutua Ya es arraigada Y pues estos son mis dos personajes que yo escogí Su historia pues obviamente no la dije a amplia Como debería de ser Pero pues son ciertos puntos de los cuales a mí me agradaron Y pues eso es todo lo que yo tendría que decir Muy bien, muy bien Bueno pues ahora me toca a mí El quita poder latino Estuve en relación de la historia Estuvo muy, muy, muy bien, muy bien Y Kung Lao es conocido como un hechicero también A pesar de que su pelea es con su sombrero Y que tiene como que un filo o un cuchillo alrededor del... Una sierra, ¿no? Como una sierra, ajá Es el que aventaba, ¿no? Chinga, su madre Exactamente Sí, sí, exactamente Este, es conocido también como un brujo, un hechicero Me agradó Es uno de los personajes también muy difícil en el juego Pero bueno Mis personajes Voy a hablar uno de ellos Es Sub-Zero La historia de Sub-Zero es que crea un clan Viene de un clan De un maestro Y el clan Se llama el clan Si no mal recuerdo Se llama Ay, a ver si se acuerdan del clan Porque ya me perdí del clan El clan es Lin Kuei El clan es Lin Kuei Y son dos hermanos Hay que entender en cuenta esto ¿Por qué dos hermanos? Les voy a explicar el por qué Porque ustedes vieron A Sub-Zero En las primeras entregas Lo vieron como bueno Y de repente En una película Y en la tercera entrega Y otras más Perdón, en la tercera entrega No, en otras entregas Lo vimos como malo Y no entendíamos por qué Sub-Zero era malo Resulta Que son dos hermanos Y el primero de ellos Este Tiene una rivalidad Con Scorpion Que también sale de este clan Lin Kuei Y en este clan Pues vaya Tienen esta rivalidad Pero para Scorpion Ganarle a Sub-Zero Porque Scorpion No podía ganarle a Sub-Zero Le vende su alma A Sans-Zung Si no mal recuerdo Déjenme buscar Identificar bien Si estoy bien En la parte de Sans-Zung Si estoy bien Sans-Zung Le vende su alma A Sans-Zung Y Sans-Zung le dice Ok Te voy a ser poderoso Tu alma va a ser mía Pero a cambio Este Para que pueda ser poderoso Pues tienes que traerme El alma de alguien más Y dice Si quiero Quiero que tu tengas El alma de Sub-Zero Ya no quiero que Quiero ganarle a el Y una vez que lo mate Que lo derrote Quédate con su alma Aceptan este pacto Y Scorpion Pues obviamente Derrota Vence completamente Al primer Sub-Zero Al primer hermano Y Pues la arma de este Sub-Zero Se la queda a Sans-Zung Y lo convierte En el Sub-Zero malo Es el Sub-Zero Que todos conocemos Que es malo El primer hermano Entonces Este Salen varias entregas Como malo Y es donde ya Este Dicimos Ah chis Porque Sub-Zero era bueno Y ahora es malo Y bueno El hermano De este Sub-Zero Que es este Ahorita les proporciono Los nombres De los dos hermanos Uno es Bi Han Y el otro es Kuai Liang Entonces El segundo hermano Dice No Pues yo quiero Se enteró De que su hermano Estaba haciendo atrocidades Y se enteró De que pues Tenía su alma O sea ya estaba muerto O sea no No podía Revivirlo Al final de cuentas Pero lo que podía hacer Era rescatar su alma Y como podía rescatar su alma Pues vendiendo Venciendo a Samsung Entonces Lo que hace es pelear Para unirse a las fuerzas De Raiden Que es el Digamos que el equipo bueno El team Buenos Y este Para rescatar La alma De su hermano Si lo logra Si lo logra Al final Rescatar su alma Por eso ya después Ya no vemos al Sub-Zero malo No vemos al puro Sub-Zero bueno Y este segundo hermano Dice No Yo ya no voy a pelear Con la máscara Voy a pelear sin la máscara Porque no tengo nada Que esconder Y todos me identifiquen Porque luego Lo confundían Con el Sub-Zero malo Entonces El dijo No Yo voy a pelear sin máscara Y este Pues me encantó La historia estuvo muy buena Se levantó casi nueve capítulos Bueno Nueve entregas De Mortal Kombat Que no hay un anime Así que nos Pratique toda esta historia No nueve entregas Porque las nueve entregas Tienen su propia historia Y van entrelazadas Y como en la novena entrega Ya este Rescata su alma Y por fin puede descansar Su hermano Que a pesar de que Está ya muerto Su alma Como que en ocasiones Este Tipo Dragon Ball O tipo El típico güey Que ya está muerto Y regresa Y le dice Tú puedes Y te revive Y no Y ya Sub-Zero El segundo hermano Pues ya se pone más Más cañona A la hora de pelear Entonces Uno de los primeros También que derrota A Goro También derrota A este Este Shang Tsung Al que no puede derrotar Porque es un Este Muy muy poderoso Es este A Se me fue el nombre Se los digo Es a Shao Kahn Que es uno de los más poderosos Pero para esto Pues ya tenemos otro personaje Que es el que les voy a comentar Que también es mi favorito Me identifico mucho con él Porque es muy egocéntrico Muy este Vanidoso Que es Johnny Cage Johnny Cage Y pues este personaje La verdad es que Inició En un Peleando En el artes marciales Domina las artes marciales Es de familia adinerada Y se dedica a Gana grandes torneos de pelea Y como ven No ve Ahí futuro Pues le proponen Que haga películas Porque pues también Es rostro el wey Es muy vanidoso Y empieza a hacer películas Pero sus películas Las quiere hacer como Bruce Lee Se acuerdan de Bruce Lee Que ya también es viejo Que es Él hacía películas Pero no le gustaba hacer Que lo doblaran O sea que hubiera un actor De riesgo Ni que este Ni que sus escenas Fueran este Hechas en ficción Él quería participar Al 100% En todas sus peleas Y así lo hizo igual Johnny Cage Participaba en todas sus peleas Y se molestaba Y se enojaba mucho Se frustraba Porque los Las cuando sea película Decían no Es aquí Este tienes que hacer Lo más despacio Este golpe Este Estos son actores No los puedes lastimar No los puedes dañar Recuerda que esto es la actuación Y tú se enojaba Se frustró mucho Y pues en una de esas Este se le acercó Raiden Y le dijo Le habló del torneo Y le dijo A ver si es cierto Que eres muy bueno Hay un torneo Este No le explicó Raiden Obviamente lo llevó Como a base de mentiras Si eres muy bueno Pues a ver Te voy a llevar un torneo Ey va sub cero Este perdón Johnny Cage Y cuando ve que los demás Tienen poderes Como este Como Scorpion Como Shansung Como Reptile Como Milena Y otros Se queda así de Ay wey O sea pues me falta mucho Mejora porque ya no estoy peleando Con simples mortales O simples humanos Me estoy peleando con weyes más Cabrones con poteres más Este fuera de este mundo ¿No? Entonces cuando empieza A desarrollar sus habilidades Sus poderes Y pues bueno Este También como Pues su mismo ego Y su misma vanidad Lo lleva a A no darse por vencido Y este Pues ganar en estos torneos ¿No? La verdad es que Si es un buen papel Y de hecho pues tiene hasta Legado porque No se sepan ustedes Tuvo matrimonio con Sonia Blade De la cual tuvieron una hija Que es este Casi Casi Cage Si no mal recuerdo Su hija Sí Casi Cage Con la cual pues Y después se divorcia De Sonia Blade Porque ella Sonia pues Tiempo está en contra De Kay ¿No? Nunca termina esa batalla Este Johnny Cage Dice yo ya no quiero estar En Mortal Kombat Yo ya no quiero estar En los torneos Yo ya quiero una familia Y Sonia pues no No quiere Entonces se pelean Se divorcian Y casi Cage Adopta los poderes Y los ataques Tanto de su mamá Sonia Como de su papá Johnny Cage Muy bueno La verdad es que La historia está Entretenida por ahí Pero a mí lo que me gustó Es que hayan tenido Una hija Hubiera sido mejor Un hijo Y pues no soy machista Tampoco claro Porque luego La patronal se pone intensa Entonces este Pues ahí por este lado Pues está muy Muy padre la historia Y bueno hablar De los jefes Nada más Finales Que pues son Total Khan Goro Shao Kahn Sansun Este Si se me olvida uno Quan Chi Que también uno de los Muy 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 malos Este A ver si me desacuerdan De alguno ustedes Cetrion También uno de los malos Shinnok También Este lo recordamos Crónica Que fue una de las últimas Y bueno ¿Por qué los menciono? Porque cuídense Que el torneo de Mortal Kombat Nada más para puntualizar Esta parte Se trata de que El que gane El equipo que gane Se domina al mundo O sea Domina al mundo Con el que están peleando Es un torneo ¿No? Pero hay un engaño Por parte de Shang Tsung Que es el organizador En el cual se eliminan Y él dice Va Tu equipo ganó Tu planeta ganó Ustedes se van a enfrentar Contra mí Él escoge Él da a escoger Al más débil Obviamente del equipo Lo vence Y se queda con todos los planetas ¿No? O todos los mundos Entonces Por eso vemos Mundos destruidos Desolados Porque él los vuelve Y muchos de los personajes Como bien lo dijo Marcus Como en el caso de Reptile Está el de Milena Está el de Collector Está el de Titana Que son de otros mundos En los cuales Destronó Y se apoderó Chao Kahn ¿No? Pero bueno Ya hablaremos de esa historia Enciense que es el mundo De Mortal Kombat Así es Espero les haya gustado Vas mi querido poder Sí, fíjate que Lo que comentabas ¿No? Sobre el desmadre Que estuvo con Samsung Yo también me enteré De otro desmadre Otro Estuvo peleado también Hasta la fecha Agarrado con el G Con Panasonic Y tiene una lucha Muy famosa Dije Shamsung Shamsung No Samsung Luego no pagan Güey No, pero no pagan No, eso sí Ya ando cambiando De patrocinador Está ahí les encargo ¿Qué pasó? Pero bueno ¡Ah, caray! A ver, ¿cuál es el patrocinador? A ver, a ver, a ver A ver si se alcanza la presión ¡Yay! ¿De la 2? Sí ¿Pero qué te pasó? ¿Poder? ¿Pero qué te pasó? Hasta me hiciste sudar No, no, espérate, espérate Eso es peor No, no Esto no es tan peor Como beber de la otra De la... De la americana O de la americana ¿O de la americana, no? También, también Ajá, ajá Sí, sí ¿Cómo se llama? Esto todavía Como Heine, ¿no? Heineker Heine 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 Esa madre Te va a dar Heine Heine Si tomas esa madre Sí, sí, sí Ok Pero bueno En fin Pues yo les voy a hablar Este De mis dos personajes Recordemos que pues yo soy de la vieja escuela Yo Pues El Mortal Kombat De hecho le tengo mucho cariño El primer Mortal Kombat que jugué Si mal no recuerdo Fue el Mortal Kombat 2 Para las plataformas Hay de hace 3 millones de años Más o menos Este Y pues recuerdo con mucho aprecio El primero Y eso porque me encantaba jugar mucho con él Por la apariencia Por su jugabilidad Por sus poderes Indiscutiblemente Es Smoke Que Su primera aparición fue En Mortal Kombat Precisamente el 2 Como lo comentaba En 1993 Y Y fue un personaje secreto No fue un personaje jugable Tenías que desbloquearlo Para poder jugar con él Y ya su debut Como personaje Obviamente ya jugable Fue A partir del Mortal Kombat 3 Smoke Es Bueno Recordemos que en esa entrega Para los que a lo mejor Quizá no No son muy bien enterados En esa época Smoke era O aparentaba En los gráficos De ese videojuego Ser un robot No era así como que Un ninja Como ya nos lo vinieron Presentando últimamente En las siguientes entregas Pero era Era un robot O al menos Eso aparentaba Por sus poderes En un ganchito Que sacaba del pecho Arrastraba al enemigo Le partía a su madre y también el tema de cómo sacaba así como que Smoke, obviamente sus nombres, sus bombitas de humo. Uno que me encantaba de su poder era de uno que se sumía, o sea, se agachaba, se sumía hacia la tierra y aparecía justo al lado del rival como si hiciera un short y o qué no así pum y lo aventaba. De hecho, de hecho lo que iba a comentar su movimiento o su jugabilidad y sus movimientos en combate y todo eran prácticamente el mismo que Scorpion con la única diferencia de que podía desaparecer, justamente lo acabas de decir y aparecer en cualquier parte del mapa, al decir cualquier parte más bien del plano donde estabas peleando, es donde estaba el enemigo precisamente para darle un pinche putazo y darle la madre como el Shoruken como tal lo comentas, esa era prácticamente la diferencia. Y en esa época pues se iba muy robotizado por eso me llamaba la atención, siempre me llamaba la atención mucho el tema de robots, madres así pero pues bueno, ya empiezan ya a acomodar más tipo humanoide con el paso del tiempo, la historia lo empieza a adquirir y por consecuencia pues ya se indica que es pues básicamente un ninja perteneciente al clan del enigmático lo que acabas de decir Link 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 el licuado con gran amistad precisamente de sub se lo tiene ahí su gran amistad y pues bueno la jugabilidad de él pues era, a mí me encantaba me gustaba mucho los Fatalities recuerdo que tiraba un chingo de bombas papapapa y madres ¿no? chingaba a su madre todo el planeta donde estaban ahí peleando ¿no? ese era uno el otro era donde le abrió la garganta al enemigo le metí una bomba y madres huesos y sangre por donde quiera por eso me me encantaba bueno, de hecho en todo el juego era muy gore, no sé ahorita porque ya se pusieron, pero bueno, esa es otra historia por eso me gustaba mucho este juego, más el juego del personaje, perdón por el tema de que era un robot me llama mucho la atención eso, mi otro personaje precisamente, curiosamente va prácticamente con la misma tendencia, es Jax Briggs recordamos que Jax Briggs apareció ya como Jax Briggs en la segunda entrega, aquí va un dato curioso de este personajazo su primera aparición iba a ser en el Mortal Kombat 1 pero no iba a ser Jax Briggs iba a ser Curtis Stryker como el, bueno me iba a ir por otro tema, perdón iba a ser su nombre Curtis Stryker pero se reservaron su llegada hasta el Mortal Kombat 2 y ya fue como, entró como precisamente Jax Briggs este personaje de Jax Briggs como tal apareció en la primera entrega pero tenía los los brazos de un humano como tal, no completo, sin ningún problema este era compañero militar de Sonya Blade y precisamente participó en el torneo de Mortal Kombat donde perdió los brazos y donde perdió los brazos o más bien con quién con este cabrón de Dermak fue el que le arrancó los pinches brazos y pues bueno ya le pusieron sus brazos biónicos y ya es como ya lo conocemos así, me parece que en la segunda entrega ya con sus brazos biónicos este por consecuencia me encantaba mucho precisamente por el tema igual robotizado este y me llamaba la atención el tema de los patelitis uno de sus patelitis era de que los sus brazos mecánicos ya parecían de hecho van a la par del donde sale el T-1000 que es un este metal líquido que en un momento dado pone sus pinches manos como cuchillos ¿no? en este caso este Jacks en el fatality pone sus brazos igual como navajas en China a cortar como taquito al al oponente ¿no? era uno de sus de sus fatalities el otro bueno ese juego era de fatalities babalities este no recuerdo animalities no recuerdo que más este el otro era que se convirtió en un gigante pum pisaba al enemigo y el animality pues se convirtía en león y madres ¿no? se comía al oponente esos son mis dos personajes este no quiero hablar mucho de de la historia como tal sino mis experiencias en en el en el viejo mundo de de las primeras entregas de Mortal Kombat precisamente porque más allá de la historia a mí me atraparon el tema de la jugabilidad y el cómo yo los veía en esa época yo era yo era muy chamaco cuando era pequeñito mi mamá me decía ponte a estudiar pero bueno entonces pues hasta ahí mis personajes como el avestruz fíjate que estaba muy bien me gustó esta historia de Brix pues nada más agregar que siguió la historia yo considero que era un personaje de relleno hay que considerar que siguió 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 esta continuidad de este personaje que hasta ahorita en el Mortal Kombat 11 ya tiene la secuela tuvo una hija que se llama Jacqueline Brix que le hace segunda a la verdad yo siento que no fue muy aclamado pero bueno pues para ya después de esas entregas y seguir en las historias pues quiere decir que ahí está pegando al igual que la hija de Johnny Cage y Sonia que como les mencioné un matrimonio fallido por ahí de estos dos personajes carismáticos de Mortal Kombat nada más dar un dato adicional alguien de ustedes mencionó a Noi Cyboy Nob Cybot no acuerdo quién no sé quién es ese este Marco seguramente Nob Cybot es muy parecido a Smoke y quién creen que es es la reencarnación o el renació el muerto del hermano el hermano que les comenté de Sub-Zero y por eso es muy amigo de Smoke está muy bien entonces acabo de encontrar o sea como tal no es el Sub-Zero bueno que conocemos sino es la parte mala ¿no? es que renació y es es un mejor amigo Smoke pero acuérdense es que como que hay que nada más para terminar no sé si están todos de acuerdo como que Mortal Kombat si nos presenta como que el lado bueno y el lado malo pero como que el único malo al final de cuentas porque por ejemplo Milena y Kitana que no son de la tierra son princesas de otros planetas o sí de otros planetas que dominó Shao Kahn hay que recordar que ellas también actúan como malas pero o como en el caso de Reptil como malo pero porque no sabemos su historia como nos lo comentó ahorita Marcos que él no es malo si no está está frustrado porque él quiere saber que haya más gente de su raza con vida de los que mencionó este comandante Marcos entonces esa es la gran diferencia entre los peleadores no hay buenos y malos no simplemente es supervivencia el único malo malo en sí es Shao Kahn y todas estas personas que quieren dominar Kronika Total Khan Total Khan que supuestamente es un dios supuestamente es un dios y al igual que Raiden y le ven la cara de wey al Total Khan que bueno eso lo ven en la historia de Mortal Kombat 9 Mortal Kombat 10 vean juéguenlo para que entiendan de lo que les estoy hablando el pobre de Total Khan que es el peleador azteca supuestamente ¿no? bueno pero me cayó gordo les doy ese dato porque yo jugué ese título y me encantó me gustó ese dato de que Total Khan supuestamente es el dios y está dominando y la chingada le están haciendo una estructura y resulta que le están viendo la cara de wey una tal este puta madre una tal una tal morra déjame me acuerdo una que tiene que vienta vísceras se me fue el nombre a su puta madre la carnicera es una es una que es como gusano como una mariposa a ver si se acuerdan no me acuerdo el nombre de esta chica sí ¿te acuerdas? ah sí Alex sí me acuerdo como es el personaje pero su nombre no porque la mandan de hecho hasta la mandan pero ella en sí ella es la mala de ese juego de ese juego se me fue el nombre de esta chica entonces el pinche azteca empieza a aventar sus plumajes y todo el desmadre es que se siente el chingón ajá ajá se siente el chingón y resulta que al final de cuentas no no es vale para dos cosas ajá se me fue el nombre no lo tengo no quiero decir un nombre así a lo wey porque pero si es una mala no me acuerdo como se llama es la mala la mala mala de hecho desde el 10 ya lo recordé del 10 del mortal kombat 10 pero bueno mortal kombat 10 vámonos chicos si no tienen nada más que agregar vámonos 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 estuvo chido vámonos pues bueno esto fue el rincón del gamer espero les haya gustado estamos aquí con el club y despídete mi querido comandante marcus pues nos vemos gente hasta la próxima se cuidan ahí está ahora ya he vuelto otra vez se cuidan se protegen y pues nos vamos hasta la próxima muchachos adiós dale pues gracias y pues nos vemos mi querido comandante mi querido poder latino hasta luego con una bandita yo soy poder latino nos vemos a la siguiente y pues aquí andamos una vez más dale pues yo soy Draco recuerden suscribirse dale like activar la campanita de notificaciones para que podamos hacer más videos como este y no nos de lag a la hora de jugar y podemos hacer del baño más a gusto nos vemos hasta la próxima y felices juegos bye bye bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima y activar la campanita